Hoy Cantabria Labs ha organizado un evento con la prensa y el doctor Fernando García Sala, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Él va a hablarnos sobre cómo afectan los virus de vías respiratorias a los más pequeños y yo como soy mamá de dos niñas voy a aprovechar y le voy a preguntar todas mis dudas. Fernando, los niños en edad escolar se exponen a muchos virus que afectan a las vías respiratorias. Yo recuerdo la mía mayor que tiene ahora, va a cumplir 10 años, cuando era pequeñita siempre estaba con esos problemas respiratorios. ¿Cuáles son los virus que dan más la lata ahora? Bueno, en la época que estamos ahora, que es la época de invierno, fundamentalmente son los cuadros catarrales de vías altas. Entonces ahí manejamos fundamentalmente la gripe. La gripe es la reina, como si dijéramos en la época actual, es el virus que está produciendo más problemas respiratorios y problemas sobre todo febriles en los niños. Hemos entrado ahora en la fase esa inicial de la gripe que cogen los niños, que luego son los que transmiten la gripe a los adultos. Por eso la gripe en los niños empieza siempre una o dos semanas antes que la gripe en los adultos. Eso es un virus importante. Tenemos el virus respiratorio sincidial, que seguro que las madres que tengan niños pequeños o lo han padecido o han tenido miedo de padecerlo, que es lo que produce la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad aguda, respiratoria, producida por un virus, que es la época del año. Empieza aproximadamente a final de diciembre hasta ya febrero o finales lo que tenemos, la epidemia de bronquiolitis. Y es grave sobre todo en niños menores de 6 meses, no son los niños que más les afectan. ¿Y qué síntomas se producen los virus de vías respiratorias? Fundamentalmente es fiebre, es un cuadro infeccioso fiebre, suele producir en la mayor parte de casos, tos, secreción nasal, dificultad respiratoria, afecta al estado general del niño, o sea, niños que están más, a veces aparecen vómitos, aparece diarrea, el niño no quiere comer, pues está, pues eso, lo veis que el niño está pachucho, que se llama, no está, que no lo encuentra aquí. Pero también es verdad que cuando les das a lo mejor, cuando el niño no se encuentra, mientras no se encuentra, siquiera el niño mejora rápidamente, aunque luego vuelva a caer, pero que es importante un poco la capacidad de reacción que tiene el niño muchas veces frente a estos cuadros respiratorios. ¿Y cómo podemos prevenirlos? ¿Hay alguna manera? Vamos a ver, Silvia, la prevención es fundamental, sobre todo para evitar la diseminación de estos virus. Prevención, ¿cómo? Si yo tengo a mi hijo con un cuadro catarral, sobre todo con fiebre, voy a evitar llevar a mi hijo a la guardería. Entonces es muy importante el evitar un poco esa diseminación de los virus a través de otros niños, es importante un poco dejarlo en casa, reposo en cama, hay que dar una buena hidratación, aunque el niño no coma mucho, no hay que preocuparse, debe beber, beber bastantes líquidos. En general los niños beben poco, pero tienen que beber bastante líquido porque eso va a ayudar al organismo un poco a eliminar las toxinas. Hay que darle frutas y verduras, son ricas en vitamina A y vitamina C, entonces son alimentos que nos van a proteger un poco, nos van a dar más defensas de alguna forma para ello. Tenemos que tener un ambiente en la casa sin humo, es un irritante pulmonar que ante un cuadro febril de un niño, un cuadro catarral, le va a empeorar, entonces es importante. Luego como medidas preventivas son muy importantes y fíjate, el hecho tan tonto de lavarse las manos, el lavarse las manos es fundamental porque la mayor parte de esos gérmenes, aparte de los gérmenes que se transmiten a través de las secreciones de hablar, por las manos, cuando nosotros damos la mano tal y cual, pues es importante, ahí estamos transmitiendo gérmenes, con lo cual antes de ir al baño que lavarse las manos, después de ir al baño que lavarse las manos, antes de comer, después de comer y en las guarderías, por supuesto, el personal auxiliar, cada vez que cambie un niño un pañal, se tiene que lavar las manos. Y aquí entra la vacunación, ¿no? Claro, las vacunas, hay un montón de enfermedades que tenemos que son prevenibles, pero como estamos hablando de las enfermedades un poco en esta época del año, tenemos la gripe y hay vacuna, de la gripe tenemos vacuna, se pueden beneficiar de esa vacuna que da gratuita a la administración. Se pueden y lo recomiendas. A los niños, a partir de los seis meses se puede poner esta vacuna. Con lo cual, más vacuna y menos automedicación con antibióticos que en el caso de la gripe, por ejemplo, entiendo que no está indicado. Por supuesto, ni la gripe ni el 95% de la patología respiratoria que tenemos ahora en invierno son casi todo ovinos. Bacterias son muy pocas. Las bacterias, bueno, si hay un cuadro bacteriano o una sobreinfección bacteriana, le haremos el antibiótico. Pero de entrada, únicamente tratamiento un poco de soporte, tratamiento sintomático que llamamos, si hay muchísima tos, pues a lo mejor podemos dar alguna medicación que calme un poco la tos, pero tampoco excesiva, los antitérmicos si son necesarios, y lo que comentaba antes, de buena hidratación, un ambiente tranquilo, reposo, una buena aireación de la habitación, muy importante. Fernando, y si tuvieras que quedarte con un solo consejo como pediatra para los padres y las madres, ¿cuál sería? Bien, consejo primero, hacer caso siempre al pediatra. Ya es una norma que si tenemos un pediatra tenemos que ir a hernos, porque mejor que él nadie conoce la salud de nuestro hijo. En segundo lugar, dos consejos importantes, uno, la vacunación es muy importante. Segundo, la lactancia materna. Y un tercer consejo que yo siempre digo es no automedicar a nuestros hijos. La automedicación es un error, porque muchas veces damos medicamentos que no están indicados, y eso puede a la larga perjudicar la salud de nuestro hijo. Gracias al doctor García Sala hemos aprendido que algunos virus de vías respiratorias en niños sí pueden evitarse. La clave está en la vacunación oportuna, en la lactancia materna, el consumo de frutas y verduras, el que se queden en casa los días que están malitos para evitar el contagio, y en una buena hidratación. Encuéntranos en nuestra página web, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.